Personalmente he podido visitar al vicepresidente de YPF a nivel nacional. Se ha comprometido no solo a mejorar los volúmenes de combustible para YPF propiamente dicho, sino que además se comprometió a trabajar con los gerentes de Refinor para ver cómo llegan los insumos necesarios para producir más gasoil o bien YPF va a inyectar más combustible a la Refinor para que pueda distribuir a través de sus 40 bocas de expendio. Hicimos gestiones muy importantes, esperamos que estas gestiones den el resultado y este gobierno tiene una característica y una virtud que escuchamos a todos los sectores. Nosotros lo que no queremos es que se tomen medidas que vayan a agravar la situación. La semana pasada la discusión era que no había gas hoy. Esta semana con las gestiones realizadas por nuestro gobernador, lo más seguro es que la provisión de gas hoy se vaya regularizando en el transcurso de la semana. Hay un compromiso cierto del presidente de la República Argentina, del jefe de gabinete de ministros de la Nación, del secretario de Energía y de YPF de que la mayor provisión de gas hoy para la provincia de Tucumán y para el norte argentino se va a hacer efectiva en esta semana. A cada problema que ha ido surgiendo, primero las paritarias, después el tema del gas, después el tema del problema de los colectiveros que movilizan a los cosecheros, todo con generosidad, con tranquilidad y con trabajo conjunto entre las partes públicas y privadas se han ido resolviendo. No veo por qué con esta dinámica, a pesar de las dificultades, no sigamos resolviendo y podremos llevar adelante la campaña limonera. El gobernador de la provincia hizo gestiones en Buenos Aires para conseguir el gas hoy, pero bueno, esas soluciones no son inmediatas, veremos cuáles son los resultados, pero hoy en Tucumán está faltando el gas hoy. De acuerdo a las estadísticas que hemos podido ver a nivel nacional, Tucumán es el mayor demandante de gas hoy de las 10 provincias del NEA y del NOA, así que la verdad que nos tenemos que esforzar mucho para que todos los días lo podamos conseguir. Confiamos en las gestiones que hicimos, confiamos que el gobierno nacional, pero fundamentalmente YPF, cumpla con la palabra empeñada, pero bueno, hay que esperar que esto se va a ir revertiendo, si Dios quiere, paulatinamente.